Desde el jardín hasta el posgrado, pasando por algún máster y seminarios para graduados, fui a la escuela pública, pública gratuita, esa que ahora está en juego, su existencia y su calidad. En realidad no debiera estarlo porque históricamente es más que evidente todos los beneficios que le ha traído a la sociedad, la escuela pública a través de sus egresados. Y no sólo para quienes estamos involucrados con eso, desde el lugar del docente o del no docente, del administrativo, del bibliotecario, etcétera, sino a ciudadanos comunes como nosotros, pero que se dedican a otras áreas, porque ellos reciben los beneficios del servicio de los profesionales egresados de la escuela pública. Sin ir más lejos, mira, cuando fue la pandemia, cuando las prepagas se resumían en ser meras empresas de negocios, aunque estuviera en juego la vida, ¿quién te salvó? Los hospitales públicos, con profesionales salidos de las universidades o de los terciarios públicos, públicos y gratuitos, que no son gratuitos del todo, porque lo pagamos entre todos. Ese es el sentido de lo que tiene el subsidiar, donde algunos porcentajes de excedentes de ganancias de quienes tuvieron la habilidad para que les vaya bien, son destinados para ser retribuidos en sectores más necesitados o para emprender proyectos que les sirvan a todos. De ahí los subsidios a las escuelas y universidades públicas, porque gracias a eso, quien no tiene el dinero para mandar a sus hijos a una buena escuela, puede recibir una educación excelente, como está aprobado, como son las casas de estudios superiores de nuestra querida Argentina, lo puede hacer en forma libre y gratuita. Estaba leyendo un libro de Diego Fusaro, no lo terminé todavía, cuando lo terminé te puedo comentar más específicamente de eso, pero lo relacioné en el sentido de, se llama Pensar Diferente el libro, en el sentido de lo que él establece como concepto de disenso, concepto y la importancia del disenso, porque viste que en nuestra sociedad, en estos tiempos neoliberales y moderados, viste que tanto desde un lado como otro y otros, se coincide en esa veneración por el consenso, el consensuar pareciera ser que tiene que ser el estatus quo reinante, el dominante y lo que nos lleva al bienestar. Pero ¿qué pasa si entendemos de una buena vez que ese consensuar, que es una acción, vamos a tratar de consensuar con otro, parte desde el disenso, parte desde la nada, no sale por generación espontánea. Si vos intentás consensuar, quiere decir que vas seguramente a ceder parte de lo que pensás, de lo que querés como ideal, vas a tener que ceder eso para que podamos congeniar, convivir, es decir, consensuar. Entonces, partís desde la disidencia, y de eso se trata el planteo de Bufaro. Y a priori algunos que están de acuerdo con esta moderación, pensarán, bueno, pero eso es disentir, el conflicto va en contra de los valores democráticos, todo lo contrario. Porque el consenso no es suficiente para la democracia, la democracia precisa del disenso, porque si no, más temprano que tarde, la va achanchando, como decimos en la jerga popular, la blanda, vuelve tibios a sus integrantes. Los valores democráticos empiezan a entibiecerse. Y lo que empieza a desdibujarse en el inconsciente colectivo es la voluntad de rebeldía. Entonces puede haber mentes discrepantes, pero si carecen de esa previa actitud, sí, es una cuestión actitudinal de rebeldía, nunca se podrá poner en acto esa voluntad de disentir, de discrepar, para consensuar, no la oposición por la oposición misma. Acordate lo que decía Helmut Rosas, que el sistema nos va poniendo todo a la mano, todo a disposición. Él hablaba de lo disponible. Entonces, tenemos acceso a todo. Depende, claro, de tu bolsillo. Esto te lo digo yo. Pero eso implica que no sintamos la necesidad de una voluntad de cambio, de querer cambiar, de querer mejorar las cosas. Y asumimos como que ese estado de cosas es el ideal, el mejor, el que supimos conseguir, el que nos merecemos dentro de nuestras limitaciones. Sin ir más lejos, fíjate, cuánta gente muy carenciada votó a la payaso que tenemos hoy de presidente. Pegarse un tiro en el pie, como la frase hecha. Pero a lo que voy es que, al naturalizar ese status quo, racionalista, maquínico, calculador, positivista, eminentemente práctico, vamos sepultando las pasiones. Las pasiones como motor para generar voluntad de cambio, de disenso, cuyo camino nos llevará ante otros pensamientos diferentes a consensuar, no es tan difícil entenderlo. Entonces, sin ese motor, sin ese fuego sagrado, no hay voluntad transformadora posible. Y vamos caminando como sociedad, en conjunto, por un solo y único sendero, como ovejas, naturalizando, asumiendo, más consciente de unos, menos consciente de otros, el hecho de que ese camino parece que fuera el único, el que nos merecemos y el que constituye nuestro deber ser. Entendiendo a la libertad, esa libertad individual que te permite el sistema para hacer un nombre lúdico, el homo ludens, del que hablaba Sartori, como una manera alegremente pasiva de sumisión al modelo. Te decía al principio que desde el jardín había ido a la escuela pública y en aquellos tiempos intentaban adoctrinarme, ¿sí? Porque me acuerdo del segundo grado, nos sentaban en el patio y venía un cura a hablarnos de religión. Siete años teníamos. Pero después en la secundaria otro cura también iba, y el cura Molaro, me acuerdo, hablarnos sobre el infierno y el pecado, etcétera, etcétera. Eso era adoctrinamiento. Eso era adoctrinamiento. Sin embargo, crecemos, pensamos, leemos las historias no oficiales y vamos haciendo una doctrina propia. Vamos creyendo en nuestras propias ideas. Vamos concluyendo en nuestros propios pensamientos. Así que eso de que la universidad estatal te adoctrina, ese es un estereotipo tan burdo y tan falto de sustento que si no fuera por la gravedad de los hechos daría risa. Por eso, desde el jardín de aquellos años 70 hasta el día de hoy ejercemos y defendemos la libertad de pensamiento sin descuidar los objetivos sociales como masa crítica y eso es lo que debemos defender poniendo las ideas en acto pero a veces llega el momento también de ponerle el cuerpo. Por eso es que manifestamos en favor de la educación pública y ojalá seamos miles de miles con un libro en la mano. ¡Gracias!